Lo siguiente. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Kevin Méndez. Le pegó duro y parejo. Casi en el punto penal. Impresionante cómo llegó Peñarol por derecha. Levantando la cabeza. Cristóforo jugó de genio. De ese bendito genio liberado. De la más linda lámpara de los sueños. Por la derecha apareció Milán. Para anticiparlo. A la Quintana. Desbordó el Botija de las Piedras. Hasta última consecuencia. Entró como un vendaval de ilusiones. Con destino eterno al medio. Ahí estaba quien más. Kevin Méndez. Para pegarle. Seco, duro, rasante. Abajo. Para empujar la pelota al grito sagrado. Y le juro por Dios que todo la Castaldi es testigo de la sonrisa eterna. Dibujada en ese rostro lleno de felicidad y de alegría. Que es Kevin Méndez. El 10 de Peñarol. Pone la firme a la obra de arte por derecha. Entró Bárbaro. Milán. La devolución de Arezzo. Hay que abrazarlo también a Cristóforo. ¿Cuánto hizo en esa jugada? El volante central. Peñarol hace mover el campeón del siglo. Gana 1 a 0. Kevin Méndez el gol. Golazo de Cololó. Lo buscó y lo buscó y lo buscó por vías lógicas. ¿Cómo? Con la Quintana desbordando. Con Kevin Méndez desbordando. Cuando rompieron estructuras. Cuando rompieron líneas. Cuando los que tenían que aparecer, aparecieron. Pero aparecieron para ser actores de reparto. Se transformó Milán en protagonista. Kevin Méndez apareció por el medio. Una asistencia perfecta de Pedrito. Y Méndez pone el clásico en su lugar. Gana Peñarol. Un equipo que salió a ganar. Con mejores y peores momentos. Y otro equipo que recién se soltó algo en el segundo tiempo. Peñarol por derecha durante toda la tarde. Hizo lo que quiso. Generalmente con la Quintana. Ahora fue con Milán. Y como Kevin Méndez va a ser cuarta opción para jugar por izquierda en este Peñarol. Un clásico bárbaro que lo termina coronando. Con la primera diferencia del partido. Se empieza a convertir en un jugador clásico. Se empieza a acostumbrar a hacer goles en este tipo de partidos. Peñarol, que lo merecía, se pone en ventaja. Fútbol por carne. La pelota viene para el toro. Lo marca Sarabia. Va a ganar Federico. Marca con todo Sebastián Rodríguez. La ganó Sebastián Rodríguez. La dio para Sarabia. Sarabia para Abel. Nace el segundo y el Iquiliqui. Es de Arezzo si llega. Enganchó Sarabia. Solo Arezzo. Lo grito. Lo grito. Lo grito. La Quintana. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol el Nacho. La Quintana definió una contra letal. La armaron por la izquierda. Entraba el Hernández y Sarabia al medio para que la definiera el nueve. Si estaba y Arezzo. Pero no pudo definir. Detrás de Arezzo venía la Quintana para completar un clásico bárbaro. Ese dueño de la improvisación que aflora en la piel, en el corazón y se vuelve poesía en la cancha por la izquierda. Creador de sueños. Bendita pasión de Lincha que se va transfiriendo en la derecha de la Quintana. Llegó al área para definir. Otro que hizo un clásico bárbaro para guardarla en el mejor recuerdo. La retina del hincha quedará con la camiseta del Nacho de la Quintana. Nacional va cayendo y sucumbe ante la presión de este Peñarol en el segundo tiempo. Se entierra en el campeón del siglo. Gana el Carbonero 2 a 0. La Quintana. Peñarol es más puntero que nunca. Colazo de Cololó. Nacional iba con lo que podía. Nacional iba con los cambios. Nacional iba con las ganas. Pero como casi toda la tarde, sin ideas, no se le cayó prácticamente ninguna. El técnico no aportó desde el planteo del equipo. Y Peñarol que había sido mucho más, estaba agazapado. Le quedaban espacios. Con alguno de sus hombres lo podía aprovechar. Y qué jugada que armó Peñarol. Qué transición que metió el Carbonero. Qué bien que la condujo el pibe Sarabia. Y qué notable la terminó la Quintana. Que por el pedazo de clásico que había tenido, merecía coronarlo de esta manera. Peñarol lo gana. Peñarol lo gana bien. Es merecido. Y se veía venir. Cuando un cambio defensivo te hace ser más ofensivo. Arias jugó con la desesperación de Nacional. Sabía que Nacional le iba a rebolear el poncho. Sabía que Nacional se iba a adelantar en busca del empate. Metió a Rodrigo Sarabia. Cambio teóricamente defensivo. Pero ahí estaban los espacios. Ahí estaba el terreno. Ahí estaba toda la retaguardia del rival. Totalmente libre. Y el propio Sarabia mete una corrida magistral. Temporizando en la jugada. Para alargar la pelota en el momento justo. Y terminar de rematar el partido con la diferencia que merecía. Fútbol por Cárdenas. Se va terminando el club.